Este 15 de marzo es Día Mundial del Discurso y aquí yo te platico algunos detalles sobre esta celebración. El Día Mundial del Discurso es una fecha relativamente nueva, pues se originó en el año 2015 y se celebra con la finalidad de crear un homenaje a la elaboración de discursos a través de eventos de oratoria en todo el mundo. Año con año se celebra con un lema distinto y el de este 2024 es un lema abierto para que las personas puedan cambiarlo o adaptarlo a un lugar o sector determinado. El discurso como tal se distingue porque a nivel académico hay discursos que nos sirven como ciencia, como investigación, a través de la cultura, como la música, también las letras son parte de un discurso que muchas veces quieren llegar hacia los oídos del otro porque no se pueden decir como tal con la boca. Al hablar, ¿qué hace? Nosotros lo que hacemos es escribimos. A veces los discursos los escribe alguien y es otra persona la que lo lleva con su voz hacia los demás. Y es que el discurso son creaciones que pueden ser literarias, de pensamiento, ideas o razonamientos sobre algún tema en específico y es fundamental para poder comunicarnos como individuos, incluso desde edades tempranas, pues es parte de la comprensión lectora y fundamental para los niños que apenas comienzan a hablar. Sabes que el discurso es terapéutico, el discurso une vidas, une familias, une amigos y sería parte fundamental de la educación. En México nosotros estamos luchando para que el discurso sea parte fundamental desde los niños de preescolar hasta los universitarios, el que sepan crear y construir un discurso y lo puedan llevar hacia los demás. Es parte de la comprensión lectora, del saber leer, del saber comprender y entonces es fundamental incluso para los niños que empiezan a hablar. En realidad no existen cualidades específicas para que una persona pueda realizar un discurso, pues a decir de los expertos la experiencia la vamos construyendo a través del tiempo. Algunos consejos breves para lograrlo de la mejor manera son preparar un buen inicio y un gran final, ser breve, darle ritmo o convicción a tu discurso y sobre todo adaptar el mensaje según la audiencia. Para Diario Media Group, Carla Nazar. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!